¿Qué tal amigos de la Jornada Morelos? Hoy estamos en un lugar maravilloso, un lugar mágico, ubicado justamente en el municipio que más le aporta al Producto Interno Bruto del Estado, económicamente hablando por supuesto es el municipio más grande del Estado y es Jutepec y tengo el gusto de saludar en esta mañana a quien nos recibe Ricardo Esponda Gaxiola, presidente de Coparmex Morelos. Muchas gracias. David, es un honor que estés aquí con nosotros, saludarte y bienvenido. Gracias por recibirnos, pero además recibirnos en su casa, con toda la magia que rodea este lugar, de verdad es que es sorprendente, ya lo verán en imágenes más adelante, pero vámonos al grano, don Ricardo. Claro. ¿Qué está pasando en Morelos en materia económica? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay certeza? ¿Qué es lo que está pasando en el Estado? Bueno, mira, obviamente los datos hablan por sí mismos, o sea, no tenemos que, los datos son duros y ya están. O sea, entre el Estado de Morelos es, es propiamente, viene siendo el dos por ciento de la población y de la desimportancia en el Estado, somos un Estado pequeños, nadie lo duda, sin embargo, tenemos unas grandes ventajas, estamos cerca de la Ciudad de México, de la capital, del capital, tenemos, estamos dentro de lo que sería la zona de la región, del centro, y eso tiene unas grandes ventajas, tenemos centros de investigación, universidades, y eso nos da una serie de oportunidades diferentes o mejores que los demás. Sin embargo, los datos duros a los que me refiero nos dicen que el Estado está estancado, o sea, no ha crecido, incluso ha tenido un retroceso económico, no se han generado los empleos que uno deseara, los universitarios que salen y que buscan en chamba, pues no encuentran y tienen que subemplearse en otro tipo de cosas, y ahí los ves ingenieros y arquitectos trabajando Ubers o haciendo otro tipo de trabajos muy dignos y lo que quieras, pero no son propios a los que estudiaron. ¿Por qué? Porque no hay ese tipo de trabajos. Entonces, pues hay esa desafortunada, este estancamiento, que no es nada más propio de Morelos, también ve los datos y México sigue en un estancamiento, pero sí, si comparamos al Estado de Morelos con otros estados similares, más o menos iguales, pues nos vemos en una gran diferencia. Hay estados que crecen, por ejemplo, Huascalientes, que también es pequeño, a un ritmo de crecimiento mucho mayor, o estados como Guanajuato, Querétaro, que es el que más ha crecido en el país en los últimos dos años, pues es un estado muy floreciente, en donde se nota que hay menos subempleo, que hay más generación de empresas, de otro tipo, turísticas, industriales, comerciales, servicios, y bueno, la gente está yendo allá porque allá sí cuenta el trabajo. Entonces, pues nos da una pena porque estamos cerca de ahí, esa zona, y nosotros no hemos sabido aprovechar esas circunstancias. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, yo digo, los problemas no son solamente políticos, la política depende de la sociedad. Claro, al final es el resultado. No le puedo echar la culpa a los gobernantes solamente, sino que la sociedad que eligió a esos gobernantes, y que además son los que exigen que esos gobernantes, que son a cierto punto, nuestros empleados, pues entonces hagan lo que tienen que hacer, y nosotros, una sociedad despierta, participativa, activa, empujante, hace que tengamos mejores gobernantes. Una sociedad callada, aminorada, pensando solamente en sus problemas internos y olvidados de lo exterior, pues entonces tiene como consecuencia gobiernos, pues que no son lo que nos esperaban. Entonces, pues ciertamente, ese es un panorama económico y social, educativo, cultural, que no es la que quisiéramos. Es decir, don Ricardo, que en estos casi 24 años en los que han pasado gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, hoy un gobierno de una coalición, de tres partidos, de algún modo han generado incertidumbre, no hay certeza sobre una línea de trabajo en el Estado. Exactamente, efectivamente, yo creo que también, obviamente, porque los gobernantes en turno no han dado la respuesta que merecían, y entonces la gente, avanzada o desanimado por lo mismo, vota por otra alternativa. Pero desafortunadamente lo que pasa es que estos partidos o estos gobernantes no han sabido dar la continuidad a las buenas ideas, a los buenos proyectos, que difícilmente se hacen buenos efectivos en los seis años. Porque no todo es malo en los gobiernos. No, claro que no hay proyectos buenos que no se terminan, y no se terminan porque eso, obviamente, el proyecto debe de ser así a más tiempo, pero como no recibe el apoyo del gobierno que sigue, entonces estos proyectos quedan truncos y pues quedan abandonados, se pierde dinero y se pierde la oportunidad de continuarlos. Entonces, muchas veces, por la cuestión política, no se aprovecha lo que, las buenas cosas que se iniciaron en el otro. Pongo un ejemplo. Sí. El aeropuerto de aquí de Morelos, ahí está. Cada sexenio es... Es lo mismo, o sea, uno va por ahí y dice, ¿qué desperdicio? Bueno, hay mucho dinero invertido ahí. Sí, sí, sí. No hay una línea que te aterrice ni que lleva ningún pasajero, ni carga. ¿Por qué se hizo ese proyecto que se invirtió dinero y ahora no tiene el beneficio que se empezó? Pues quizás porque se hizo en otro sexenio, quizás no se acabó y faltaron muchas cosas, pero el que siguió tampoco le dio continuidad y le dio más interés a sus proyectos y este que era de otra naturaleza quedó ahí, pues está ahora en telarañado, sin darle el servicio a la comunidad. Yo digo, ¿cuántos morelenses no necesitaríamos ir a la ciudad de Guadalajara, a la ciudad de Monterrey, a Cancún, saliendo de aquí mismo de nuestro estado, como lo fue en otras épocas? Ahora no lo existe y tenemos que ir a la ciudad de México metiéndonos a que ese grandísimo problema en Burro, que es el cabo de la Ciudad de México y ese aeropuerto ya totalmente saturado, pues entonces desafortunadamente ese ejemplo nos dice, oye, tenemos que hacer algo para dar continuidad a lo que ya hemos hecho. Yo recuerdo mucho que con Graco Ramírez justamente hablaron de la reactivación del aeropuerto, estuvieron unos meses unas aerolíneas, después se fueron y en realidad se supo que le daban a cada aerolínea una cantidad mensual para que se mantuviera aquí. Es decir, el gobierno les pagaba porque estuvieran aquí. Pero también hay el tema de la estación del ferrocarril. Por ejemplo. En la zona oriente, que también fue una obra que se cantó como una obra primordial y es que mira, necesitamos que se continúen. Mira, el hecho de que se le pague a las aerolíneas, como tú mencionaste, para que lleguen, es una práctica normal. Sí. Los aerolíneos no están dispuestos a perder dinero. Claro. Son negocios. Entonces, yo pongo el avión, se suben los que se tengan subir y los que me falten para salir de mis gastos, me los tienes que pagar tú. Claro. Y es un dinero de inversión, no son ni corrupciones, ni malos negocios. Es estar calentando, dice la plaza, para que luego ya los ciudadanos aprendan de que sí vale la pena y entonces ese subsidio, ese es el tema del subsidio, temporal y momentáneo y acortado. Llega un momento en que desaparece. Desaparece y entonces ya hace, esto camina por sí mismo, la terminal del tren. También es una cuestión importante que está abandonada. Y está abandonada. La carretera de hacia Coautla, la mejor carretera de las ciudades más importantes del estado de Morelos, no se ha concluido desde hace veintitantos años. Ahora encontramos de que esa carretera, ya los constructores se fueron porque no les pagaron y quedan siete kilómetros de un tramito, pero todavía esa carretera no se ha terminado. Y es la carretera que en el índice de accidentes a nivel de Lidegi, es la que más ocasión, más ocasiona accidentes mortales. Porque claro, te toca una pipa enfrente, te la tienes que rebasar, te toca de frente y los accidentes están ahí. Es una tramo gravísimo que te demuestra que si existiera, ya hubiera mucho mejor comunicación en todos sentidos, turística, de servicio. Prácticamente se cierra el circuito carretero de Morelos. Y por lo que más inversión económica en turismo, industria. Gracias a Dios, por ejemplo, si se alcanzó a construir el tramo del Arco Sur, que va de Jonacatepec a Apoyeca. Al siglo XXI. Al siglo XXI, que es muy buena, es un aplauso, que bueno, se logró construir. Pero ¿cuántos años pasaron? Tres exteriores, desde Estrada, Marco Adama. El mismo llamado libramiento Cuernavaca o Paso Expreso. ¿Cuántos años tardaron en poderlo hacer? Y luego lo terminan así, que todavía andamos ahí con dudas. El arco norte, que es el del famoso libramiento poniente, que parece que es una situación que le podría dar una mayor área y crecimiento económico y de ventajas a la ciudadanía. No se hace porque no ha habido quien se meta a hacer eso de fondo y tratar de resolver los problemas. Los problemas que existen, hay que buscar soluciones. Lo que necesitamos hacer del gobierno y de la sociedad es buscar soluciones a los problemas y no estarnos quejando permanentemente atrás de un café diciendo ¿por qué no se hacen? ¿Por qué no lo hacemos? Echémosle ganas. ¿Qué detecta usted desde su ámbito como empresario que hay en la autoridad para no atreverse a hacer esos grandes proyectos? ¿Hay temor al daño político que les pudiera ocasionar eso? ¿O de plano no les interesa si no es un negocio? Pues mira, hay de todo, ¿no? Es muy difícil calificarlos, pero yo te puedo decir, porque conocí un momento, estuve cerca y participé en el sector público, que muchas veces se necesitan gobernadores que estén dispuestos a afrontar retos, que aunque esos retos implican muchos peligros, porque como gobernante entras en un proyecto que no terminas o terminas mal, siempre te lo van a estar eliminando de por vida. Pero el gobernante debe de estar dispuesto a afrontar ese reto. O sea, sacrificar su prestigio en esta instancia por beneficio de la sociedad. Eso es lo que dice el desprenderse del beneficio o del prestigio personal por el bien común. Vale la pena. Vale la pena. Se necesitan gobernantes valientes que están dispuestos a hacer eso, porque si no, siempre serán proyectos minimalistas, pequeñitos, mediocres, que no se avientan a hacer algo grande, porque saben que esos proyectos necesitan francamente otro empujón. Claro. Y como somos gobernantes que solamente somos de seis años, que ahorita ya no más quedan cinco, y cuatro porque el último año se va muy rápido, entonces pues se quedan haciendo proyectitos que les quepan en esa cabecita y en esos alcances que son alcances mediocrones. Entonces necesitamos gobernantes y sociedad que les exija y que apoyemos y que no seamos tan críticos, que sepamos que lo que se hizo a un lado son cosas buenas y necesitamos que los gobernantes que vengan sigan apoyando, que continúen esto. Mira, yo no creo que los gobernantes de pueblo de Querétaro que mencionemos sean gentes extraordinariamente inteligentes, viniendo de otros planetas, estudiando en otros lados, son iguales que los de aquí. Mira, bueno, ciertamente, por ejemplo, el de Querétaro pues fue senador, fue diputado, es una experiencia, tiene estudios de posgrado, en fin, y tiene un equipo. Eso también cuenta, también es verdad que el equipo cuente, pero también ha habido otros gobernantes que han hecho cosas y este nos ha continuado y por eso se ve el avance de estos estados. Lo mismo podría ser de los demás. Y en Morelos cambia todo y vienen otros y no hay reconocimiento y ayuda por los proyectos futuros. La carretera, ese proyecto del gas natural. Sí, sí, sí. Está parado. Y todos estamos necesitando aquí, en la industria necesitamos gas natural, porque con eso abates costos, es más competitivo y francamente. Hay más recursos para inversión. Claro, y no hay, no hay, no hay este tipo de infraestructura que lo necesitamos en Morelos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una sociedad más participativa, más preparada, necesitamos líderes que estén dispuestos a entender este asunto del bien común, preparados, profesional y humanamente, con valores, que sean gentes congruentes, a los cuales sepas entender a la mano y sabes que es una gente que te va a responder y no que antes, luego, si no, te quedan los cientos, si te llevo el saludo. Entonces, gentes así congruentes, honestos, y para eso hay necesidad de hacer una escuela, necesidad de hacer una, realmente todo un movimiento de formación de líderes en todo aspecto, no para que lleguen a formar parte, a engrosar un partido político o un movimiento, sino para que en su área realmente tengan ese convencimiento de responsabilidad social. Eso, de alguna manera, lo he aprendido y creo que la Coparmex es quien está tratando de hacer eso. No es más que otros, no somos mexicanos de otra naturaleza, somos todos, de alguna manera, empresarios de diferentes industrias. Trabajados y ocupados. Así es, haciendo lo propio y pero pensando en los demás. El hecho de ser empresario te da oportunidad a servir a los demás, a ver un poquito más arriba de lo que normalmente estás, como un estadio de fútbol donde tú estás arriba y puedes ver mejor otras cosas. Claro. Entonces, eso es la oportunidad, es una responsabilidad que tenemos y la Coparmex está tratando de hacer este tipo de trabajos, formar ese nuevo grupo de líderes que impulsen, que enriquezcan a la sociedad. Yo creo que esa es una labor que nuestro presidente Gustavo Diós está lanzando, lo vamos a tratar de hacer aquí en Morelos, con el poquito aporta que podemos hacer, con toda humildad, pero podemos creo que hacer algo para que nuestros hijos, o nuestros nietos ya, el día de mañana, pues tengan un estado mejor. Don Ricardo, por supuesto que hay muchos temas que estaremos hablando y que esta no es la única que haya. Claro. Mucho más oportunidades de poder platicar, pero quisiera preguntarle, don Ricardo, ¿ustedes están dispuestos como empresarios a caminar de la mano del gobierno, de apoyarle en lo que sea necesario, de ir de algún modo juntos, hombro con hombro, para hacer de este Morelos un Morelos más competitivo? Que si bien vemos otros estados, como usted bien lo cuenta, que han crecido mucho, cuando nosotros estábamos arriba hace 30 años que ellos, y ellos en los últimos 20 años han crecido, ¿ustedes estarían dispuestos a estar con la mano abierta para decir al gobierno, aquí estamos? Parmex es así, lo que hemos aprendido con Parmex es que los empresarios deben estar siempre dispuestos a ayudar, a trabajar en conjunto, no rajarse, pero también señalar con toda valentía y con toda firmeza, cuando hay cosas deshonestas, cuando no hay respeto al Estado de Derecho, cuando hay situaciones injustas, cuando no se atienden las prioridades como son la pobreza, como son el desempleo, entonces cuando hay cosas de este tipo señalaremos que las cosas no van bien, cuando van bien siempre estaremos dispuestos a ayudar y aplaudir cuando hay cosas valiosas, entonces eso es lo que hemos querido hacer, desde el momento de la elección en el Estado, hace ya casi más de un año, o un año, hicimos un ejercicio de elección para poder orientar a la ciudadanía a que su voto fuera más razonado, eso no de ninguna manera nos ponía a que nos inclináramos por alguien, no tomaron partidos, simplemente, y cuando salió las elecciones y ganó aquí el gobernador blanco, pues nosotros estuvimos totalmente reconociendo, porque además fue una aplastante victoria, y dispuesto a ayudar, pero cuando hemos visto cosas que no van, nos preocupa la seguridad, nos preocupa el abatimiento de la pobreza, nos preocupa la poca inversión, pues si dicen, oye, hay que atender esto, ¿en qué ayudamos? Pero buscar la forma de, sabemos que tienen problemas económicos, hay más de 300 millones de pesos que tienen un hoyo de esta mano, 3 mil, 3 mil millones de pesos, este, no 300, me faltó un salón más. No sabemos en dónde quedaron. Y entonces, claro, es difícil que se incremente o que se hagan actividades, pero sin embargo, pues así, no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones, desafortunadamente, y entonces, ante esas situaciones, como también en la seguridad, que tenemos una policía, pues, por lo menos incapaz para muchas cosas de hacer, darle esa garantía a la ciudadanía y a las empresas, sabemos que tenemos que hacer algo con nosotros mismos y promover capacitación, hacer algunos trabajos juntos para tratar de solucionar o solventar esas carencias. Así que, pues, sí, nuestra posición es siempre estar empujando, lo que sí es una cosa es que en este sector, como en todos, no queremos trabajar para que nos paguen con prebendas, con puestos, con aplausos o con reconocimientos. No. Trabajar por Morelos. Claro. Y ya las otras cosas no nos interesan. Y sin embargo, hay quienes sí lo quieren hacer. Están en ese sector, como en todos, pues, para ver. Esperando una oportunidad política. Y donde le doyó yo. Mecanogía. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos oponemos. A eso no nos nos interesa. Lo ha habido en todas las instituciones, incluso lo ha habido también en nuestra institución, y eso no estamos de acuerdo. El que quiera participar, que lo haga precisamente con esa responsabilidad social, dispuesto de ayudar, porque es una responsabilidad, es una parte que lo sentimos como una obligación. Pues, don Ricardo, habrá oportunidades, varias, para seguir platicando sobre el sector. Claro que sí, David. Y, por supuesto, aprovechar su experiencia. Y, si le parece, vamos a venir también para platicar sobre esto que están haciendo ustedes. Bueno, pues, este lugar en el cual, este, vendemos cosas feas, pero eso es lo que, entonces, este, lo que nos da éxito, cosas que son atractivas, son, pues, juguetes. Pero que además le están dando la vuelta al mundo. Pues sí, gracias a Dios, esto tiene un reconocimiento internacional, vendemos casi la mitad de lo que nos vendemos, lo hacemos hacia el exterior, y le damos trabajo a mucha gente, y nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos. Don Ricardo, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Al contrario, David. Muchas gracias. Amigos de La Jornada Morelos, continuamos. Amigos de La Jornada Morelos, Gracias.